Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy y para los que me escuchan por primera vez bienvenidos mi nombre es lisa y hoy estaré hablando sobre las monedas de 5 centavos en jefferson nickel y cuánto está en el mercado numismático para los que son de otros países que no sean estados unidos les menciono que todavía se fabrican en la casa de la moneda esta moneda jefferson nickel no durante esos años pero la moneda de 5 centavos todavía la están produciendo si usted todavía no se ha suscrito espero que lo considere y por favor active la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo también les recuerdo que tengo instagram y lo están viendo en pantalla y de vez en cuando colocó imágenes de los próximos vídeos o algún otro anuncio y como le dije anteriormente hoy estaré hablando sobre algunas monedas netos desde mil novecientos treinta y ocho a mil novecientos sesenta y cuatro y es verdad que la mayoría de estas monedas están en circulación y sólo valen su valor nominal sin embargo hay otras monedas que valen un poco más primeramente quiero mencionar que las monedas jefferson nickel fabricados entre en 1942 y 1945 también se llaman word nickel o wartime nickel tengo un que hablo abundantemente sobre estos años por si acaso desean verlo y estas monedas consistían en un 35 por ciento o aproximadamente 0.05 63 onzas de plata pura esto significa que valen más que su valor nominal y la mayoría de ellos han sido retirados de la circulación ya no se encuentran casi y una forma más fácil de identificar estas monedas más valiosas en mirar en el lado reverso si hay una letra p d o s sobre la cúpula de monticello entonces es una moneda de plata también hablaré de algunas fechas clave bueno que se consideran rarezas y variedades si ustedes conocen alguna terminología que estoy mencionando por favor siéntase libre en preguntar o hacer cualquier comentario aquí abajito en la sección de comentarios y observemos algunas monedas que tienen variedades tal como el de 1943 el p el de filadelfia que tiene el 3 over o sobre el 2 en el lado anverso el de 1949 de que tiene el acuñamiento de secas re perforada que ese es otro tipo de variedad que queremos estar pendiente también la moneda de 1954 1954 s que tiene la s sobre la de y se puede ver obviamente todo esto se tiene que ver con una muy buena lupa para que puedan identificar estos tipos de variedades y está la moneda de 1955 de que es el de over o sobre la s otro punto que tengo que tocar son las condiciones o grado de la moneda para determinar el valor porque no es cualquier moneda que usted tenga y vale mucho porque tenga variedad no también las condiciones o el grado tienen que ser considerado porque si su moneda está gastada como la que están viendo ahora mismo pues mire se considera una moneda en circulación pero hay diferentes tipos de grado también si su moneda es similar a esta otra imagen y no tiene evidencia de desgaste debido a que ha estado en la circulación si se ve un poquito de rayas o golpecito pero nunca ha estado en circulación pues entonces el grado o la condición va a ser mucho más alto recuerde mirar los detalles y no el brillo de la moneda al determinar si su moneda circula o no estoy hablando de circulación quiero que recuerde este otro punto y es que si limpia su moneda para que brille no aumentará su valor no yo nunca lo recomiendo de hecho disminuirá su valor porque las monedas limpias valen menos para un coleccionista de monedas que una moneda contaminada en circulación vamos a hablar brevemente del acuñamiento de seca que existe bastante confusión durante estos años el acuñamiento de seca se encuentra en el lado reverso de la moneda justo al lado de monticello para la fecha ya esto es el punto todo depende de las fechas lo van a encontrar desde 1938 a 1942 y la moneda de 1946 a 1964 en este caso voy a estar hablando específicamente el de filadelfia no van a ver el acuñamiento de seca si van a ver el de denver y el de san francisco y bueno a partir de 1942 hasta 1945 esas fechas nada más la casa de la moneda utilizó una aleación de 35 por ciento de plata e hizo el acuñamiento de seca más grande y se movió por encima de monticello que ya pues anteriormente había hablado de eso durante ese tiempo la moneda acuñada en filadelfia si tenía la letra cita de como acuñamiento de seca durante esos años mientras que las monedas acuñadas en denver y san francisco pues continuaron usando el acuñamiento de seca de y la s respectivamente ahora veamos los diferentes precios y valores promedios de hecho podrán notar en las diferentes columnas que el precio de compra es lo que puede esperar pagar esperar pagar a un comerciante de monedas para comprar una moneda de cinco centavos jefferson sin embargo el valor de venta que es otra cosa diferente es lo que puede esperar que le pague un comerciante de monedas si vende la moneda estos son precios minoristas aproximados y valores mayoristas la oferta real que reciba de un distribuidor de moneda individual pues va a variar según el grado acordado de la moneda y una variedad de otros factores que determinan su valor si usted necesita pausar para observar los precios o desea tomar tomar anotación lo invito a que pause pero ahora veamos estos diferentes precios y estoy segura que todos estos puntos sobre cuando está en el mercado numismático el jefferson nico de los años de 1938 al 1964 y sobre otros puntos o otros detalles que le da el valor a la moneda tal como el tipo de material y sus variedades sea pues de beneficio a todos estos puntos y bueno van a adquirir más conocimiento numismático a medida que van viendo todos estos vídeos obviamente si tienen los libros monumismáticos sería fantástico sobre todo el aprender todo esto va lo va a ver van a poder saber qué van a esperar a la hora de vender sus monedas si les gustó mi trabajo pues agradecer agradecería un like y sobre todo que compartieran mis vídeos en sus redes sociales y para aquellos que están colocando mis vídeos en facebook mire se lo agradezco inmensamente muchas gracias y bueno hasta aquí es mi vídeo nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho un bae